Vamos al punto con Jorge Ramos. Estamos escuchando a Lalo Guerrero, una leyenda de la música chicana, y nos acompaña ahora, aquí en Al Punto, Dan Guerrero, su hijo. Hola. Debe ser difícil, Dan, ser el hijo de una persona tan importante en la música y una referencia para todos los latinos de esa época, ¿no? Sí y no, porque para mí nomás era mi papá, ¿verdad? Un poco loco. Siempre, ¿dónde está? ¿Por qué un poco? Oh, porque estaba, ya saben los artistas, están de vuelo, ¿verdad? ¿Dónde está el número? Ahí está, ahí está tu guitarra. ¿Despistado, un hombre despistado? Sí, 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 muy, muy, muy. Nomás él sabía cantar, escribir su música y ya. Eso era todo. ¿Te pasa lo mismo que a tu padre, que a veces no sabes de dónde eres? Por supuesto naciste en los Estados Unidos. Sí, sí. Pero tienes unas, tu origen es mexicano. Sí. Hay veces en que no te aceptan en ningún lado, llegas a México y dicen, ah, él no es mexicano y estás en los Estados y dicen, ah, no, él es latino, chicano, hispano. Sí, sí. Yo sí me siento así, aunque he vivido en los dos mundos toda mi vida, ¿verdad? Cuando viví en Nueva York por 20 años, este, casi nada fue latino en mi vida. Todos sabían que era latino, chicano, pero mi vida totalmente de gringo. Y estaba bien. Y luego en Los Ángeles, cuando me metí, todo latino, chicano, mexicano, y he dedicado mi carrera por 20 años a la cultura, por productor, director. Pero siempre, aunque, y estoy hablando para mí, aunque sí viven los dos mundos, este, todavía me siento que no soy de esto ni esto, ningún. Pero es una cosa para mí. Yo creo que los jóvenes. ¿Te sientes americano, Dan? ¿Te sientes mexicano? ¿Cómo te defines? No siento ningún. Y los dos. Por eso estoy, cosas así, ¿verdad? Porque es raro. Isabel Allende alguna vez me contaba que después del 11 de septiembre, ella ya no tenía que escoger, porque antes sentía que tenía que escoger entre Chile y los Estados Unidos. Sí. Y me dijo que ya no tenía que escoger, que por fin se podía sentir de los dos países. Pero, pero, ¿qué dices? ¿Tú tienes que escoger? Sí, cuando, cuando, el 11 de septiembre, lo mismo para, la primera vez que me sentí como americano, ese día, fue algo, como, este, Clinton le dio a mi papá la medalla nacional de los artes, que es el más alto premio para los artes aquí en Estados Unidos, el primer chicano. ¿Qué dijo tu papá cuando recibió la medalla? Por la primera vez me siento como americano. ¿Eso dijo? Eso dijo. Y ya tenía como 79, fíjate. Ya está muy raro ser chicano. Dan, tú como productor, y ahorita vamos a hablar de, de lo que estás haciendo ahora, pero como productor, empezaste a traer figuras que ahora son casi leyendas, Salma Hayek, Jennifer López. Sí, sí, todo, Salma. Este, fui productor del show de Paul Rodríguez aquí en Univision, ¿verdad? Tres años, fabuloso. Y Salma, este, estaba en México. Selena. Selena, salió con Álvaro Torres, era chica, bueno, no niña, pero ya estaba mejor. Todos, ¿verdad? Por eso la comunidad latino en Hollywood está así, de amigos, porque nos conocemos, Jimmy Smith, cuando llegó a ser Hollywood. Frejolwood, le llaman ahora, ¿no? Frejolwood. Frejolwood. Pues es el nuevo para mí, no sabía. Sí, no lo habías escuchado. Frejolwood. Latino Wood, Latino Wood, pero Frejolwood, me gusta eso. Sí, la comunidad es muy, muy cerca allí. Quiero, quiero entrar ahora con lo que estás haciendo, con el nuevo espectáculo que estás haciendo. Sí, sí. Se llama Gaytino. ¿Qué es Gaytino? Porque ya, como te dije, tengo 20 años de celebrar mis raíces latinas, ¿verdad? Y también era gay, pero no más ahí al lado, ¿verdad? Y luego está en televisión y hay todo, todo, todo. Y hay un gay aquí, un gay aquí. Y dije, oye, ¿quién pensaba? Yo creía que iba a haber latinos primeramente en todos los programas de gay, primero. Y me pegó la palabra Gaytino. Y luego escribí una obra y yo lo hago. Y canto y bailo. Porque empecé como cantante y bailarín en la época de los Dinosaurs. Y regresé a eso. ¿Es difícil dentro de la comunidad latina salir abiertamente y reconocer, como tú lo has hecho, que eres gay? Para mí no fue porque... Tenías un amigo, ¿verdad? Que fue homosexual. Sí. No, él no fue. Él fue mi mejor amigo desde ocho años. Artista famoso chicano, Carlos Almaraz, pero él falleció de SIDA. En 89. Y yo quería celebrar a Carlos y a mi padre a la historia chicana y que está ok to be gay. Y por eso escribí la obra. Y lo escribí porque no sabía lo que iba a pasar. Porque ya estaba de productor, director y pegó y ¡pum! Y ya lo hice en como 15 ciudades en todo el país. Y lo hice en el Kennedy Center. Y eso fue algo, te diré, importante. Porque ya sabes que la historia chicana todavía no lo saben mucho, ¿verdad? Los mexicanos no lo saben mucho. Los gringos menos, ¿verdad? Y están... es un éxito. ¿Tú crees que Estados Unidos se está aceptando más que poco a poco nos estamos... se está convirtiendo en un país bilingüe? Sí. No están felices con eso, pero la verdad... ¿Por qué no están felices? Pues mira, todavía están... Yo creo que tienen miedo, no sé, que todo va a pasar y que California otra vez va a estar en México. No sé, pero cambio es difícil para la gente. Por eso también de la cosa de casarse, los gays y todo. ¿Qué va a pasar? No ha cambiado porque ya en Massachusetts, en España, ya sabes, nada cambió para los straights. Nadie sacó nada de ellos. Yo creo que la gente cambió. Es difícil. Es difícil. Y la cara de Estados Unidos, que es americano, ya no es güero y de ojos azules. Tiger Woods es la cara americana para mí. Porque es negro, es... Asian. ¿Asiático, claro? Eso, eso. Eso es. Barack Obama, de padre africano, de madre de Kansas. Estudió en Indonesia, creció en Hawái. Es decir, ¿esta diversidad es el futuro de los Estados Unidos? Sí, ¿cómo no? ¿Ser latino, ser gay, ser de varios lugares? Sí, porque todos somos humanos. Hasta César Chávez, que ya sabemos, un héroe que hizo para la gente, pero él también era para los derechos civiles para los gays, porque dijo, ¿cómo voy a luchar para los campesinos o por los latinos que necesitan los derechos civiles? Y no para los que... Es la misma cosa. Son derechos humanos. Esa es la cosa. ¿Tú conociste a César Chávez? Sí, uf, uf, sí. Y siempre, la primera vez le dije, ay, señor Chávez, oh, no, 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 call me César. No podía, no podía. Y por eso, cada vez que lo veía, hey, ¿cómo estás? Nunca le dije, César ni señor Chávez, porque... Tu padre llevó a César Chávez a una fiesta, a un baile, ¿no? Fue la primera vez que se conocieron, antes de que César Chávez estuviera dentro del sindicato. Se conocieron en los 50, cuando mi papá iba con sus músicos al baile ahí en California, y venía César a los bailes. No bailaba, pero le gustaba la música. ¿No bailabas César Chávez? No, nomás ahí se paraba cerca. Esa es una información histórica que acabamos de dar a conocer, ¿no? No bailaba, no bailaba. Y se hicieron amigos, y él fue el primer que le decía a mi papá, oye, los campesinos van a estar en Tulare para las fresas, y aquí... Y mi papá iba con sus músicos ahí, porque naturalmente la gente, después de trabajar todo el día, querían ir a bailar, y por eso su carrera empezó con César y frutas y vegetales. Entonces, quisiera preguntarte sobre una pregunta que dejamos colgando. ¿Es difícil dentro de la comunidad latina, que sin la menor duda, con toda la tradición que traemos de América Latina, hay muchos prejuicios y hay mucho machismo todavía? Sí. ¿Es difícil ser gay en la comunidad latina? ¿Te rechazan? Creo que sí. Pero creo que solamente... No fue para mí. Dos cosas. Primero, porque yo me fui a Nueva York, al teatro musical, Hello, cuando no era nada ser gay allí. O sea, que en ese ambiente no había problema. No. Y porque tal vez mi papá fue artista, no sé qué, pero mi mamá y mi papá no tenían problema, lo aceptaron. Yo ya tengo 29 años con mi compañero, 29 años. Y lo querían como a mi mamá le decía, hijo número tres a él, porque tengo un hermano. ¿Te casarías entonces con tu pareja? Cuando sé que no se va a cambiar en cuatro años, sí. Pero cuando yo lo hago es porque es para toda mi vida y no para tres o cuatro años hasta que se opone para volver otra vez y cambia. Y sí va a cambiar. Es cierto un optimismo en lo que nos dices en todo. Que Estados Unidos está cambiando. Sí. Y te gusta cómo está cambiando. Sí me gusta, pero lo tienes que hacer más de a prisa porque ya estoy viejito y yo quiero estar aquí para verlo. ¿Cuántos años tienes? ¿Se puede decir? En octubre voy a tener 68. ¿Es cierto? ¿De verdad? La verdad. ¿Y todo mío? No me digas. ¿Con qué terminamos? A ver, yo creo que yo soy chicano, lo mejor, pero ya con eso... Sí, con eso nos vamos. Unidos con César Chávez, los mexicanos, luchamos por la justicia para todo el mexicano. Por mi educación bilingüe, hablo chicano y gavacho, ya se despide este pocho, hasta luego. ¡Ay, los guachos! ¡Ay, los guachos! ¡Ay, te guachos! Dan, gracias. No, a usted, un honor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video